¿Cuál fue la historia de Manzana 12? Y así fue la vida, luego conocí a mi esposo, me casé y tengo tres hermosos hijos y mi vida se realizó completamente en México, pero siempre, siempre extrañando mi país, extrañando mi ciudad, extrañando a mi gente, extrañando a los cangrejos. Yo estoy desde la primera temporada de La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho, y eso ya son más de 10 años que estoy trabajando con ellos. Y son equipos de trabajo increíbles, te consienten mucho, te apapachan y tienes la oportunidad de representar muchos personajes porque es un capítulo al día. Entonces, siempre es algo diferente, así que es una oportunidad muy, muy bonita y muy grande que me dan al formar parte de sus elencos. Ahora también está otra serie que se llama Esta Historia Me Suena y que también empecé a trabajar. Y durante la pandemia sí, sí se grabó. Fue difícil, pero la verdad es que nos hacían prueba COVID a todos los actores. Nos cuidaban muchísimo y cuidaban mucho también a todo el personal. Así que fue difícil, ha sido un momento difícil para toda la humanidad y que gracias a Dios estamos superando poco a poco. Es en Televisa, por supuesto, también es parte de los programas, de la barra de programas que tiene Televisa. De hecho, son los mismos productores de como dice el dicho. Y se trata de que eligen una canción y esta canción es el tema principal del capítulo. Y todo se basa, la historia se basa en lo que quiere decir esta canción, hacer una historia de eso. Entonces, es muy, muy, muy divertido, la verdad. Es bastante, bastante chévere. Mira, la verdad es que empecé el TikTok por mi hijo de seis años. Imagínate, él veía videos de TikTok en su laptop, en su tablet, veía videos de TikTok y él quiso hacer uno que le encantó. Y entonces, eso fue lo que sucedió. Gracias a él lo hice, lo hice en la cuenta de mi hija y mi hija me dijo, no mamá, haz la tuya. Y yo, ok, la hago. Entonces, la hice y los primeros videos eran con él y me empezó a gustar mucho. Me empecé a divertir muchísimo y como era pandemia, entonces me hice fan. Fue la distracción del momento. Sí, 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 fue la distracción del momento y la verdad es que TikTok es para todas las edades. O sea, no solamente es para chavos, para muchachos, jóvenes, sino también para personas adultas. Hay videos muy divertidos, se pueden hacer muchísimas cosas y no solamente bailes, como muchas personas están acostumbradas. No, también se pueden hacer muchas cosas. Es divertidísimo, me encanta.